Amigos de Mundo Sport, bienvenidos a un nuevo resumen semanal en el que estaremos destacando algunos de los principales testimonios que pasaron por los micrófonos de la 9.90 de 18 a 19 horas durante esta semana. Comenzamos hablando de un testimonio reciente como fue el de Juan María Traverso. El presidente de la Asociación Argentina de Volantes habló al respecto de lo que fueron las pruebas en el autódromo de Buenos Aires y también se refirió a lo que puede ser la futura vuelta del automovilismo. Por lo menos estamos poniendo en marcha el automovilismo muy despacito, no solo en el autódromo de Buenos Aires, sino también en otras provincias, autódromos de la provincia de Buenos Aires como Olavarría, Mar del Plata. Pero bueno, es una pequeña puesta en marcha de algo que esperemos que siga y que pronto tengamos carreras, ¿no? Bueno, las pruebas fueron positivas, todo lo que vio la gente del gobierno y Zambini fueron buenas, fueron muy buenas. Están, digamos, lo que vieron es un procedimiento que va a permitir, seguramente, si no se agrava el tema, que a lo mejor en 30 días se pueden comenzar las carreras en el autódromo de Buenos Aires. Por supuesto, con el protocolo que estamos hablando. Otro testimonio destacado fue el de Federico Rajo. El chasista del Emanuel Moriarty's Competición detalló cómo la estructura continúa trabajando sobre los distintos autos del equipo, pero además hizo énfasis en importancia que significa para el automovilismo estar retornando próximamente a las pistas y retomar la actividad. Y esto fue un poco lo que nos comentó. Bueno, la realidad es que estamos necesitando arrancar cuanto antes, si no es el viernes que viene, que, bueno, que pase para la próxima semana. Pero nosotros estamos ya dejando listos todos los autos. Nosotros estamos trabajando con la idea del viernes que viene estar presentes en la plata. Quizás ahora, bueno, con todo este tema de los protocolos y eso va a ser un poco más estricto el tema de trabajo en pista, pero si tuviéramos que correr dos carreras y así lo decide la categoría, nosotros no tendríamos, ninguno de nosotros creo que tendríamos problema en hacerlo. De que esto no es un juego o un capricho de alguien que quiere ir a andar rápido en un auto de carrera, sino que hay un montón de familias detrás de esto que necesitamos realmente trabajar. Por último, hablamos de Fabio El Chino Martínez, el motorista que tiene a su cargo las distintas plantas impulsoras del Dole Racing, enfatizó luego de lo que fue la reunión entre la ACTC y los preparadores con respecto a la futura vuelta del turismo carretera y los principales puntos que se tocaron en dicho encuentro. Se nos informó cómo iba a ser a partir de ahora el formato de las carreras y, bueno, cómo iba a ser la utilización de los motores y un poco también se habló de cara a la carrera, cómo iban a ser los costos. Bueno, la categoría nos pidió que tratemos de colaborar en un momento difícil. Desde que arrancó la pandemia, ahora todo cambió. Bueno, todos sabemos que los valores no son los mismos, pero bueno, más allá de cobrar 10 pesos más, 10 pesos menos, todos estuvimos de acuerdo en que lo que necesitamos hoy más que nada es arrancar, porque hoy por hoy nada, no estamos facturando nada, así que bueno, la prioridad es que podamos poner la rueda en marcha y, bueno, después nos iremos acomodando. Sabemos que son momentos difíciles. Recordá que Mundo Esporte acompaña todos los días de lunes a viernes, de 18 a 19 horas por la 9.90.